Hola chicos, soy Luz Daria Hernández, nací y estudié en la ciudad de Medellín, arte visuales. Hace muchos años vivo en la ciudad de Cartagena, aproximadamente por ahí unos 30 años. Llevo 35 años en la educación. Soy amante del arte, mi gran pasión. Soy amante de la naturaleza, de los libros y de la música, escuchándola. Les cuento que mi vida, mi alma es libre y de corazón noble, soy de corazón noble. Hace mucho tiempo descubrí la herramienta más poderosa para poder ayudar a la naturaleza, que es reutilizar todo eso que desechamos, que no valoramos, pero que tiene alma. Como el papel, para mí el papel tiene alma, es fabuloso todo lo que podemos aprender de él. Entonces, yo les mandé una muestra con la profesora Eileen, que podemos hacer un taller. Por ejemplo, mira todo lo que tengo de papel. Esto es puro papel, es un vaso y papel. Entonces, tengo otros más. También utilizo las botellas, esto es plástico con papel. Utilizo las botellas, utilizo todo lo que la naturaleza desperdicia, desperdiciamos, desperdiciamos, joyería en papel, todo lo que desperdiciamos y que hace daño a la naturaleza. Esa es mi manera de demostrarle que la amo, que es parte de mi vida y que estoy con ella. Cualquier cosa, por medio de Eileen, podemos organizar un taller, podemos conocernos más. En este momento es muy difícil llegar, pero estoy con ustedes para lo que necesiten, con mucho gusto, con mucho amor. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. hasta luego. hasta luego. Gracias.